El título de la ponencia que nos convoca puede ser muy subjetivo en varios aspectos. En primer lugar, antes de iniciar, se puede hacer una lectura porque a veces hablar sobre el tema uno se puede agregar en diferentes aspectos y se puede ir por algunas ramas que pronto no son importantes en el momento. Pero sí quiero antes de eso decir que el tema de la filosofía y la técnica es algo que personalmente siempre me ha interesado, quizás también por alguna formación que tengo en ese aspecto. Y desde ahí un poco la visión y lo que me va a dar a escuchar dentro de la lectura que voy a hacer de la ponencia, voy a tratar de ir leyendo y comentando, igual con la ayuda de las diapositivas que ustedes encuentran al frente. Entonces, como les decía el profesor, he titulado la presentación la subjetividad del cyborg, o cyborg, a veces se puede decir, prósupos o avatars, planteamiento interrogante, una reflexión antropológica. La presente ponencia pretende indagar y reflexionar en torno a la preocupación filosófica que se suscita sobre las causas que han dado origen a la nueva concepción de sujeto humano en el mundo de los nuevos entornos virtuales, con la finalidad de presentarle las características que afectan a una nueva concepción de hombre. La qué existe a desarrollar es constatar la emergencia de un nuevo concepto de hombre, ciertas concepciones que responden al momento histórico en el cual incursiona al hombre como sujeto antropológico, así fue como el homo favel se adoptó a las nuevas necesidades y creó distintos elementos rudimentarios desde un juicio actual, pero innovadores para la época. Cada momento histórico determina una manera de vestir, una manera de transportarse, una manera de comunicarse. En palabras de Ortega y Gasset, es la reforma que el hombre impone a la naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades. El sujeto antropológico que surgió de la era industrial tuvo que aceptar su desplazamiento de espacios donde era protagonista, siendo la máquina su reemplazo. He puesto entre comillas la palabra reemplazo. En una aldea global, aquí a algunos le sonarán más lujas, es una sociedad red, en una sociedad del conocimiento, también suena de fondo Emanuel Castel, incursiona o emerge un nuevo objeto. Por algunos autores, no es una identidad fácil de asir, es una identidad líquida que fluye, suena de fondo también aquí va una. En las corrientes de la conectividad, fluyen esas corrientes de la conectividad. Autoras como Teresa Aguilar asumen la definición del hombre como un cyborg o cyborg y hace ortología de él. Otra autora como Paula Sibilia, estudia al hombre posorgánico desde la mirada de las tecnologías digitales. Karina Lión, relaciona nuevo sujeto de la deconstrucción de los discursos tecnológicos. Y por último, otro autor referente necesario en este estudio que personalmente les presento, es Fernando Broncaro con el interés de estudiar la melancolía del cyborg. Son quizás los referentes que tengo acá para decirles a ustedes pues que esto se ha estudiado, se ha escrito y hay bastantes literaturas sobre este tema que a mí personalmente me interesa y les presento. En primer lugar, el tema que se tiene entre manos asume la concepción del hombre inconocido. Sin embargo, esto caltea el problema de identidad de su jefe antropológico. Tradicionalmente se ha entendido desde occidente y echando mano de la psicología que la identidad del yo se define en su ser persona. De alguna manera lo dicho hasta aquí es una verdad aceptada. Pero si el nuevo sujeto es cyborg, cyborg, entonces la identidad de ese nuevo yo también es persona. El cyborg tiene una identidad nueva. Algunos le han llamado o se le ha conocido así el avatar. Tesis que se resuelve no solamente desde la reflexión filosófica sino fundamentalmente desde el ámbito socioantropológico, en tanto el contexto permite vislumbrar nuevas concepciones de culturas digitales con la inclusión de los nuevos medios técnicos en los nuevos entornos espacios donde se desenvuelve la vida del cyborg. Urgen entonces los interrogantes que permiten desarrollar la tesis de la ponencia. ¿Qué es el mundo de lo virtual y quién es el individuo que lo habita? ¿Qué tipo de interacción se le ha entre el nuevo entorno y el nuevo sujeto emergente de él? Quizás la primera presentación que les hago a ustedes está un poco reflejada de manera gráfica en la transparencia que tenemos frente al tema de este. Que hoy en día, pues por hoy sabemos que hay muchos artefactos. Encuentran ustedes algunas imágenes cercanas y conocidas por todos frente al tema de algunos elementos electrónicos, eléctricos, mecánicos y demás que se han incorporado a la naturaleza del hombre y como más adelante lo vamos a ver Teresa Aguilar que es una de las autoras que les mencionaba acá. Y de esa es la definición que era la Real Academia sobre el cyborg, un organismo cibernético, un organismo natural el cual pues dice Teresa Aguilar ha penetrado en sus carnes la tecnología. Entonces por eso de alguna manera el hecho de tener allí estas imágenes pues creo que para todos familia si nos permiten dar a entender esa o comprender más bien esa idea que les estoy presentando. En septiembre de 2009 se estrenó la película titulada en inglés Surrogate, que en español se traduz como los sustitutos o identidad sustituta. Esta última acepción del término se relaciona de manera directa con parte del objetivo de esta porente. Es una película dirigida por Jonathan Mosto y protagonizada por Bruce Willis. Se desarrolla en el 2017, ya estamos cerca, y trata de representaciones mecánicas o robots que reemplazan a las personas. Cada individuo tiene su sustituto que interactúa en el mundo como si fuera el verdadero dueño de la identidad. Un individuo humano encuentra en un robot, artefacto técnico, su proyección en el nuevo mundo de sus títulos. Otro filme que desde la plasticidad cinematográfica puede dar más luces a lo que quiere decir esta ponencia es la película Avatar de James Cameron. Trata desde el mundo real donde un grupo de militares intenta dominar a Pandora, que es familiar para todas las películas muy cercanas. Ese otro mundo, virtual para ellos y real para los navis, Jack Zully y otros militares y científicos adoptan sus avatarios que los proyectan en unas condiciones diferentes en el mundo de Pandora. El revés, estas son imágenes, las siguientes son imágenes un poco para recrear y recordar la película que creo que todos la hemos visto. La película de inteligencia artificial que tiene en el filme representa otra forma de entender el humano cibermético, es decir, un artefacto robótico, y como un niño es capaz de sentir y expresar sentimientos de afecto, de amor y de cariño. Esta pequeña muestra físmica manifiesta la imaginación de ciertas concepciones de mundos de identidades posibles de crear en realidades transformadas por la tecnología. Lo anterior suscita inmediatamente el interrogante, ¿es posible sustituir la identidad? La hipótesis se realizará en tres actos, aunque aquí voy a encargar los dos primeros. El primero a partir de las transformaciones tecnológicas que se han producido, se busca estudiar las características del nuevo mundo de lo virtual o de lo digital. Segundo, teniendo en cuenta las características del nuevo mundo se considerará la construcción del nuevo sujeto antropológico que emerge actualmente. Entonces vamos a mirar el mundo de lo virtual. La tecnología ha transformado las relaciones sociales que se dan en el espacio y en el tiempo. La vida humana que transcurría primigeniamente en un espacio o entorno natural silvestre se transformó en las relaciones sociales que se dieron en la polis y fue así como las ciudades comenzaron a protagonizar los grandes intercambios económicos, comerciales y culturales. El beneficio de la industrialización y de las máquinas permitió la aparición de las nuevas megápolis e inmensas aldeas que gracias a las redes de comunicación se hicieron en la aldea global, título de uno de los libros de McLuhan. Autores como Echeverría, haciendo un juicioso estudio de la obra de Quintanilla, titulada Tecnología, un enfoque filosófico, define y conceptúa un nuevo entorno al que llama el entorno telemático y lo coloca como tercer entorno, dejando en el primer lugar el entorno natural y en el segundo el entorno urbano. Siguiendo a Castelli, cuando cita Necroponte, afirma, vivimos en un mundo que se ha vuelto digital, cierro comillas. Para que exista un mundo virtual es indispensable el mundo real, precisión necesaria para la posterior reflexión antropolitana. La inventiva del hombre fue un regalo recibido de Prometeo, aunque esto significara el posterior final misterioso de la caja de Pandora, curiosa relación ahí con el tema de la película de Abad, que le ha permitido transformar su entorno. En efecto, la ciencia y el saber hacen de la técnica que tiene el mito prometeico la justificación fundante del pensamiento humano que crea, con los respectivos matices y las albedades históricas pertinentes. Se puede decir entonces que el homo faber de las cavernas habitó el entorno de la primigenia naturaleza, el hombre del campo o su entorno rural, y el hombre que habita hoy la ciudad. Por lo tanto, el hombre que habita el espacio o el entorno telemático o virtual será el cyborg o cyborg en su dilemática proyección de prósopon o abad, como se estudiará más adelante. El individuo asume la condición de los demás seres de la naturaleza, pero que con unas particularidades que le son propias. Actúa, habla, escribe, razona, y todo ello está enmarcado en la belleza y en la bondad de lo que hace. Es un hombre bueno y bello, en sus acciones, en sus palabras, en fin, así es y ha sido el ideal de hombre que habita el mundo real. Aristóteles añade a esto una reflexión, a la reflexión que estoy haciéndoles, el colocón necesario para este preámbulo, al definir al hombre como el animal racional con técnico, es decir, con el saber hacer y que a comienzos del siglo pasado de Gekker III, los empleantes de la introducción, reiteran que el hombre no puede vivir sin la técnica y por ella transforma sus necesidades para beneficio personal. La actual sociedad globalizada y cosmoderna exige individuos capaces de responder a una visión cosmopolita, un mundo globalizado en el cual se han desarrollado nuevas formas de existir. El individuo humano existe en un estatus quo de condiciones cambiantes, con todos los elementos que caracterizan este variable estatus quo. Se trata, en primer lugar, del avance tecnológico, ya insistido y descrito bastante en lo que les he dicho y conocido creo que por todo. Y en segundo lugar, una nueva mirada del oikos, una palabra griega que no es familiar, pero por lo menos que se traduce como casa y de todo lo que hay en ella, traduce la palabra oikos. Un oikos del mundo, es decir, el orden del mundo ha cambiado y lo que parece familiar en algún momento también, de un momento a otro cambia. Esta mirada hace que se genera un tipo distinto de economía y de política mundial. El individuo humano, inmerso en este nuevo orden, sigue siendo educado y sigue siendo formado para ser ciudadano, según lo que le corresponde. Esto significa que se le imponen también otros retos distintos a su formación. Fernando Broncano escribió en su libro, Sujetos en la niebla, narrativa sobre la identidad de los siguientes. Nace un sujeto, producto, no ya de las metáforas barrocas del mundo como teatro, sino de las muchas más contemporáneas estructurales políticas de objetivación que crean la ilusión del mundo como anfiteatro. El mundo legal es bueno y bueno, pero ¿qué pasa con el mundo virtual? Antes de avanzar, es necesario precisar qué se entiende por mundo virtual y para esto nadie mejor que Pierre Lévy, quien en 1999 escribe un pequeño texto titulado ¿Qué es lo virtual? Conocido para algunos de nosotros y se les invita también a que hagan la consulta en él. Allí él plantea lo siguiente. La virtualización no es una desrealización, sino una mutación de identidad, un desplazamiento del centro de gravedad ontológico del objeto considerado. En lugar de definirse principalmente por su actualidad, la entidad encuentra así su consistencia esencial en un campo problemático. Virtualizar una identidad cualquiera consiste en descubrir la cuestión general a la que se refiere. En mutar la identidad en dirección a este interrogante y en redefinir la actualidad de partida como respuesta a una cuestión particular. Aquí las cosas. El mundo virtual también es real, puesto que no está en unas coordenadas distintas a las que ya se conocen y en las cuales se mueve el individuo humano. Por lo tanto también se percibe con los sentidos a través de recursos visuales, auditivos y tácticos. En su libro Pensamiento Borroso, Mark Cosco define la realidad virtual como un mundo digital que engaña a los sentidos y a la mente. Un guante virtual nos hace sentir que estamos tocando agua, barro o miel. Un traje virtual nos permite sentir que estamos nadando en el agua, en el barro o en la miel. El concepto de la realidad virtual surgió a partir de los simuladores utilizados para entregar pilotos y es posible que esta sectología transforme los hogares y las oficinas del futuro. Es lo que afirma el autor. Voy a pasar a la segunda parte, que me interesa también porque es la que más nos convoca frente al título. La emergencia de un nuevo juguete. El hombre comprendió, voy a leer un texto del diablo en las máscaras que aparece y dice lo siguiente. El hombre comprendió muy tempranamente que su identidad era vulnerable pues dejaba girones de ella por donde pasaba, en forma de huellas, sombras y reflejos. Sus límites corporales se desbordaban de un modo que no podía controlar, con extrañas derivaciones aparienciales y pronto supo que aquellas prolongaciones dispersas de su yo podían ser manipuladas en su contra con prácticas mágicas. El espacio y el tiempo que otrora fueron las coordenadas de posibilidad del pensamiento kantiano para referirse a la sensibilidad eran las formas puras y a priori del conocimiento sensible. La representación de los objetos es posible mediante la instrucción de los mismos en la sensación empírica que se tiene de ellos. Así pues, son fenómenos ante la conciencia que los representa siempre y cuando haya una ubicación espacial y un acontecer temporal, según la estética trascendental kantiana. Actualmente las formas puras y a priori han cambiado sus condiciones. El espacio ahora es el ciberespacio y el tiempo ahora puede ser asíncrono y es necesario que se trata de afirmarse en un tiempo real o analógico, pues el tiempo real se dan las situaciones que se han sistematizado los procesos en situaciones digitales o electrónicas. Si estas condiciones han cambiado, entonces emerge un nuevo sujeto. Es el sujeto que habita nuevas realidades en el mundo de lo virtual o los también llamados entornos virtuales. El extracto del texto de Goubert, que les leí antes, se ha iniciado este apartado escribiendo a un tipo de hombre con extrañas derivaciones, dice él, aparienciales y este sujeto pronto supo que aquellas prolongaciones dispersas de su yo podían ser manipuladas en su contra. Se ha enfatizado, yo he enfatizado aquí algunos elementos en cursiva, lo que escribí es que habla de prolongaciones dispersas de su yo. Un poco para más adelante cuando les haga la lectura de cómo el yo se desvirtúa, no desvirtúa la palabra, no sería sino se manifiesta a diferentes modos en los diferentes entornos virtuales. En efecto, está configurando un nuevo tipo de identidad, una mutación de identidad según Levy. El sujeto que como individuo hace parte del entramado social y determina lo concreto de la sociedad, pues es solamente lo tangible de ello. La sociedad es un concepto abstracto y a veces idealista que se define desde la concepción de lo público en oposición a lo privado. En esta línea de argumentación está la mirada política del Estado, que desde el pensamiento hegeliano y desde el espíritu absoluto encuentran en lo público y en el grupo social la determinación de la validez de los asuntos privados, con el respectivo matiz que implica este análisis y desde la reflexión antropológica que interesa en este apartado. Es importante advertir que el concepto individuo naufraga en el mar, en el mar y en el mar de los sociales. Disculpenme que haga otro salto acá, pero es que me interesa, es la parte que voy a ir que me he saltado, lo que estoy haciendo en la presentación es, ustedes estaban escuchándome hablar de la posición hegeliana desde el Estado y es que quiero anteponer ahí a Kierkegaard con la defensa que Kierkegaard, para quienes manejan el tema filosófico, hace sobre el individuo. Pero es que quiero más bien adentrarme más en el tema de lo de Sibos o de Sibos, por lo tanto quiero dejar eso para, si es necesario, que después de la presentación alguien quiera que profundizemos sobre eso en la sección. La Real Academia de la Lengua define Sibos, del inglés Sibos, cuatronismo de Cibernetic Organism, es decir, un organismo ser cibernético, ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos. Si se quiere una definición más precisa del sujeto que se mueve en el entorno virtual, nos estamos refiriendo al Sibos, en medio del nuevo mundo que se le ha expuesto, del cual se hablará más adelante. En búsqueda de su definición más propia, o el Sibos se sigue identificando con el protocon o se identifica ahora con el ahora. El Sibos, dice Teresa Aguilar, es viva la incisión en la carne de las nuevas tecnologías. Su ortología clásica ha sufrido un cambio radical que obliga a pensarlo en parámetros diferentes a los establecidos hasta la fecha y cuestiona de nuevos contextos como alienación o humanidad, además de volver obsoletas las categorías del sexo y género. Se analiza como ejes sibosquizantes del cuerpo, el cuerpo textual, el mapa genético y las posibilidades de bioensimiería y el mundo virtual del intermedio, donde se diluye el cuerpo físico o el no cuerpo de la filosofía transhumanista. Además de esos elementos que presentaba la primera transparencia o la primera diapositiva, que son artefactos visibles, pues visibles en cuanto a artefactos, también esta autora, por ejemplo, dice que el hecho mismo de que se haya estudiado el mapa genético a través del proyecto Genoma Humano y demás, pues es una manera de entender también otra forma de ver el hombre como caigo. Otro elemento que anotaba en otro de los autores que yo les menciono a ustedes, es Fernando Broncano en la melancolía del cyborg, un poco exagerado es, a mi modo de ver, pero incluso dice que los mismos zapatos se convierten en ciertas prótesis, pues no es exagerado, pero igual para el hombre de las cavernas que mencioné al comienzo, pues sí podría ser algo incómodo llevar zapatos, pero ya hoy en día el hombre ha sido capaz de asumirlo. Ahora bien, este tipo de cyborg habita el mundo de lo virtual sin perder las características que le son inherentes con respecto a afectar en el mundo algo así como un Dasein virtual, si Heidegger permitiera la expresión. En primer lugar, se mantiene la presencia que se manifiesta en la relación con los objetos del mundo real y virtual. La segunda característica que se mantiene es la interacción, entendida como la habilidad de asumir la realidad simulada como real y por tanto posible es ser aprehendida. La tercera característica, la autonomía, es decir que los objetos del mundo de lo virtual funcionan automáticamente y facilitan la relación con el sujeto. La subjetividad que interviene y manipula el mundo de lo virtual sigue siendo al hombre como, sigue siendo, sigue viendo al hombre como persona. Aquí voy a hacer una, también otra claridad porque pues algunos de ustedes dicen, bueno el avatar puede ser entendido y ahora más adelante habré una definición desde Kershaw o Kershaw. Pero el tema persona o prósopor lo traigo y hago aquí una nota a pie de página y es porque pues igual una referencia griega, dice que para que conocemos y manejamos el tema seguramente que va a ser más fácil de entender y de comprender, en el teatro griego se usaban máscaras para las representaciones de los diferentes dramas. Esa máscara se le llamaba prósopor, la máscara como tal y lo que permitía además de que personificara o caracterizara al personaje que se le estaba representando pues ayudaba a que la voz que salía de quien representaba fuera mucho más audible, por eso para el latín ese mismo artefacto pasó a llamarse personares, sonar a través de… y de ahí un poco esta derivación o desglose la palabra persona, entonces prósopor será lo mismo que decir persona y entonces ahí donde, un poco haciendo ya más relación al escrito o a la ponencia más bien, pues entonces si acertamos que el hombre hoy en día es un tibor en cuanto es un hombre penetrado por la tecnología, pues tiene una… decía en algún momento de la presentación un dilema y es a ver si sigue siendo prósopor como persona, como se ha definido siempre en occidente, o si ahora el avatar, que es el que se manifiesta en estos entornos virtuales, es una nueva identidad. Bueno, a esta partida les expliqué el tema… ahora, hace también referencia a la expresión como rostro, es otro de los elementos que tiene la palabra persona, como la parte desnuda, levinas, suena de fondo, la anatomía humana es que queda expuesta a la mirada de los otros, esto en cuanto al tema del rostro de persona. Persona es esencial unidad en la que anteceden las diferencias esenciales de los actos politivos, querer interno y querer externo, sentir, amar, odiar. Externos e internos, es el centro y el fundamento de los actos del individuo humano. No se trata de un cúmulo de características cuya sumatoria sea el resultado del buen y mejor ser humano, no es la optimización de la calidad, más bien se trata de la realización en el ser, de completar el proyecto de ser hombre o ser mujer, como proyecto inacabado y de continuo a ser. El aporte del pensamiento de Kant sobre la persona se ha tenido en cuenta, por ejemplo, en el campo de la moral, la persona es fin en sí misma y por tanto sujeto de derechos y deberes, autónomo, con capacidad de libre autodeterminación. Tal aporte hace que a la hora de estudiar al hombre, se desgura la táctica tarea ética que conlleva su ser personal, lo cual continúa enriqueciendo y engrandeciendo la humanidad de aquel que sobre su sí mismo asume su rol, su papel de persona, no en vano la gente llama personaje aquel que se ha desempeñado muy bien su papel en el teatro público y en la vida. Aquí hago, eso creo que también les suena a ustedes a la misma aclaración que hacía este sobre el tema del próstopo en relación con el personaje público, ese personaje que se caracteriza en ciertos espacios, para bien o para mal, por sus acciones buenas o malas. Entonces es una reflexión un poco ética que no viene muy al caso de la presentación, pero que hace relación con la denominación persona. Para Aguilar, el asunto del individuo silo se hace palpable en el arte contemporáneo que expresa una comunión entre el cuerpo humano y la tecnología. A su vez se envuelve en reclamo o en llamado de atención hacia la sociedad. Dice el autor, una vez que la obra de arte escapa o impugna la representación y abandona el espacio del cuadro y la galería, el cuerpo del artista es del nuevo escenario donde se lleva a cabo el proceso artístico que han tomado el relevo en la filosofía y la sociología para denunciar las numerosas problemáticas que el ser humano engendra en la sociedad occidental y para cuestionar el estatus que ocupa en ella en conjunto con la tecnología. Esto es un punto que todavía no he estudiado, o sea, que hay algunos que sí han hecho referencia al tema del cuerpo como una manifestación a veces de protesta en contra de ellos. O sea, el cuerpo se va a convertir en dos situaciones de manifestar ciertos elementos y esto también está en la autora que les mencionaba, Paula Civilia, que al comienzo hace una referencia sobre el capitalismo y al decir que el cuerpo es un cuerpo posorgánico es porque a algún lado hoy el cuerpo humano ha trascendido, se ha transformado según necesidades capitalistas. Pero esto simplemente apenas es una mención, les digo, porque más adelante sé que se ha estudiado, sé que se ha escrito, pero personalmente es una tarea en el estudio que sigo haciendo. El individuo humano es un tipo cuya frágilidad, cuya frágilidad se manifiesta en el avatar de los distintos entornos en donde deja las huellas de lo que dice ser. Surge un dilema al plantearse la siguiente inquietud. ¿Este tipo de individuo humano se mantiene íntegramente como persona? En ese mundo de lo virtual surge un concepto para referirse al individuo, se trata del avatar, considerado como la proyección del ego en el mundo del ciberespacio, pero sin un constructo real. Es una definición que personalmente pienso que puede ser valia en cuanto al que el avatar es esa proyección que se hace del yo en el mundo del ciberespacio. En un constructo real digo yo es porque está en un entorno virtual. No se trata de la dualidad de personalidades como lo describe Stevenson en su libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no sé si todos lo han leído, pero es el mismo personaje que tiene dos situaciones en su vida, no tanto de manera esquizofrénica que lo voy a mirar, sino que el mismo individuo a veces no es consciente de lo que le está pasando. Tampoco se trata de una manifestación esquizofrénica, así lo digo, o de dualidad de personalidades. Curiosamente, Schopenhauer, en su estudio que realiza la filosofía hindú, redescubre el concepto avatar como encarnación o proyección del dios Vishnu en Shiva o Brahma. Hoy por hoy, este término es más conocido por la película de James Cameron, de lo que ya hablamos de él. Aquí no se trata de justificar el proyecto avatar film, pues deshumanizar al individuo es desvirtual, un concepto absoluto. Tampoco de despersonalizar el concepto de hombre. Ahora tiene la cita que les anunciaba de Kirchhoff. Kirchhoff. No sé cuál es el pronuncio. Avatar es una máscara digital, dice Kirchhoff. Avatar es una máscara digital que uno se pone para identificar y adoptar una actitud en pantalla completa en los nuevos entornos de 3D, creados en línea con nombres como AlfaWords y Words eWords. Estos entornos son proezas del diseño gráfico que han sido posibles gracias a la creación de una nueva herramienta de programación que se ejecuta en internet, que se ejecuta en internet. Aquí hay otro elemento y es creo que todos nosotros cuando nos... Hoy en día... Seguramente es familiar para ustedes la diapositiva que tienen a su izquierda. Esa y otras tanzas en donde hoy a través de los sistemas podemos... A través del que ven ustedes ahí es el boqui, famoso boqui, en donde podemos diseñar un avatar. Nuestro propio avatar lo podemos diseñar y hacer lo más parecido que quede a nosotros, o lo más distinto. Depende de lo que... Cual sea la intención que queremos frente al tema del diseño de nuestro... De nuestra posible, comillas, identidad en el mundo de lo virtual que vamos a asumir. Casi siempre también... Hoy Google y todos estos elementos informáticos nos permiten o nos piden una imagen, una fotografía que coloquemos nosotros. Si queremos que nos conozcan tal cual somos, pues la colocamos tal cual somos en la realidad. O a veces colocamos otra imagen distinta. Eso tiene algunos elementos después de análisis que vendrían en otra reflexión. El mundo de lo virtual o de los entornos digitales está habitado por avatales. Estas máscaras digitales que se mueven en el espacio cibernético por la autonomía que le permite la persona a quien es más cara. Si ustedes entendieron la parte del proceso como máscara, entonces al decir la persona a quien es más cara, estamos haciendo una doble... Una doble afirmación de máscara. Si la persona es máscara, ella va a estar en máscara, es un personaje enmascarado. Entonces hay un tema que también a mí personalmente me interesa. No sé si sabes esa parte que no sé, pero es el tema de lo ético y de lo moral, porque a veces detrás de la máscara puede pasar muchas cosas. Y con la máscara puede hacer también otras muchas. Hoy el tema de los entornos virtuales también presenta ciertos elementos cuestionantes sobre quién es el que actúa, quién es el que dice y cómo a veces se responde por lo que uno dice o cómo se engaña a través del arreglo del ciberespaño. Esos son elementos éticos, morales, que están un poco relacionados con el tema de avatales. Avatales en este sentido que he mencionado. Avatales en el ciberespacio que tienen su estatuto ontológico en la persona de quien son sus proyecciones. De todas maneras, ahí hay otro elemento también que quiera ver desde el punto legal o del derecho. Quien coloca allá un avatar tiene que tener un estatuto ontológico. El avatar no apareció en el ciberespacio de manera irreal. Por eso yo en algún momento en la presentación decía que para que exista el mundo de lo virtual es necesario afirmar el mundo de lo real. Es decir, poner el avatar, poner mi avatar en el ciberespacio quiere decir que yo soy responsable, tengo que asumir cierta responsabilidad de lo que yo puedo escribir, manifestar y hacer con él. En el mundo ciberespacial. Curiosamente en el término máscara se encuentra tanto el concepto persona como el de avatar. Pues el origen etimológico de persona es el de prósmo, que es el de la máscara de los sectores. Bueno, esto ya lo conocen ustedes. Casi siempre el avatar proyectado interactúa en medio de interfaces. Aplicaciones que permiten el desarrollo vital de avatar en el mundo de lo virtual. Ahora bien, se ha separado a propósito del término, aquí lo tengo separado, interfaces. Inter, el guión le he escrito la palabra inter y guión fácil. Para realizar un matiz en la segunda parte de la expresión. La palabra fases o félix, que nos refiere inmediatamente al inglés traducir cara, fás en blanco. Hoy en día se nos habla de la interfase, en los entornos virtuales de conocimiento o de educación, la interfase de conocimiento. Entonces es una cara que interactúa conmigo. La relación que yo tengo con una cara, una aplicación que hay ahí. Las aplicaciones se convierten como en otra cara que se relaciona conmigo. En otras palabras, las interfaces parecen también por proyecciones del ciberespacio que entran en relación dialógica de estímulo-respuesta con el individuo humano que se pone la máscara de la bata y se adentra en las profundidades del ciberespacio. En esta presentación, además, aquí lo que quería decir es, pues tenemos las imágenes, ya les decía Evoki, pero también las imágenes de personas que hasta ahora creo que, porque empiezan a madurar, entonces será el mundo por allá, alguien podría decir, estamos en el mundo real, en el mundo virtual, cuál es el mundo en el que estamos. Por ahora creo que lo de carga y hueso sigue siendo válido en lo que sabemos y conocemos. Entonces, cómo hay esa dicotomía entre la imagen de la persona, como tradicionalmente en occidente lo hemos entendido, y la creación de otra máscara virtual como en la bata. Esto simplemente, ya con esto termino, a manera de invitación también, porque igual estos temas lo que pretenden es, además de generar la reflexión, además de que puedan ser subjetivos y es que así puede ser el título de la presentación, por lo menos decirles que ha habido, estos son los autores, simplemente los libros sobre los que se han consultado y hay otros que no están ahí. Libros sobre los autores y autoras que se han consultado sobre esto, teniendo en cuenta que sigue siendo un tema de interés para algunos. Personalmente, cuando Pablo me invitaba a esta reunión y a esta ponencia, pues creo que Pablo es conocedor de estos términos y estas palabras en las cuales con él hemos también cruzado ciertas diferencias y conocimientos sobre el tema de la antropología. Pero simplemente para decirles a ustedes que es una manera, pues, de interpretar eso que puede estar pasando en lo que al comienzo decía Quintanilla, les decía a ustedes, de un tercer entorno, de ese entorno de lo virtual, no sé si ustedes lo han escuchado, pero incluso a veces eso trae ocasiones, o a veces puede traer situaciones esquizofrénicas, en donde ciertas personas, a veces adolescentes, a veces personas ya adultas, se adentran tanto en el mundo de lo virtual que se desconectan de lo real y creen que el simulador de vuelo, o creen que el videojuego, el videojuego a veces violento o cualquier tipo de videojuego es lo real, y pasan días enteros, horas, y a veces hasta se desfiguran tanto, es una cuestión que a veces es algo ya para analizar posteriormente, y como para ellos se desconectan, ahí hay un elemento ya técnico, perdón, se desconectan de la realidad que para todos nosotros es válida y conocida, y se adentran en ese ciberespacio, en ese mundo virtual, del videojuego, del simulador, creyendo que eso es lo único, y dejan de comer, dejan de muchísimas cosas, y se degenera, y se cae ya en una situación patológica y enfermiza. Entonces, pues simplemente quería compartirles con ustedes, el número de páginas que hemos firmado aquí por seguir, se dio cuenta que pase varias hojas, pero pues lo que me interesaba creo que queda acá dicho, pues para que podamos dialogar, para que podamos generar pues de pronto controversia, o de pronto que podamos, no sé, revisar, ya sería aquí con ustedes, mirar cuál sería un poco como lo que pueda surgir a partir de esto, inquietudes, o si es necesario profundizar sobre ciertos aspectos en el tema del título de la presentación. Bueno, lo cargo muchísimo de gracias, compañero. Gracias. 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 ¿Cómo se construye una estructura psicológica ahí? Porque en las últimas, a pesar de que usted huele todo lo virtual, en las últimas tiene que acostarse con su sujeto real. Y ese sujeto huele, ese sujeto suena, ese sujeto tiene cuerpo real. Y eso habría que resolverlo. Porque el cine lo que quiere hacer es tratar de imaginar que no es necesario. Gracias. Yo quedaría ahí inicialmente en una propuesta de pregunta. Hay una condición adicional que los abatars no tienen lo que nosotros, de ninguna manera, tenemos como miedo y pánico. Es decir, hasta donde yo encuentro los abatars no hay gordos, no hay feos, no hay viejos. Es decir, todo parece ser la idealización de la inconscibilidad de lo humano. Y eso antropológicamente habría que mirar. Claro. Porque los indios también tienen eso. En el mito, los dioses nunca merecen eso. Igual es que volvieron los dioses. Esa es una del mito mantiene. Yo no tengo. No es fácil. O sea, que lo deudado hasta no me parece estar nuevo. Ah, no. Yo no es un credente si hasta luego. No sé. No es un pedido. No, no. Bueno, a mi me parece, que si pensaba usted con su comentario, y lo termina también así con el tema del mito, En alguna parte de la lectura que hacía, mencioné a Prometeo, pero quizás el que Prometeo es que en estos discursos y en este tipo de espacio viene bien para hablar del tema del juego y demás elementos de lo que es para la inventiva humana. Por eso Prometeo es uno de los mitos más recurrentes en este tipo de discursos. Pero sí, en general todos los mitos, y todos los mitos desde el momento, el ego clásico y todas las narrativas, desde ahí hasta que obviamente tengo ya, valga la pena mencionar hasta el tema de lo que la semana pasada nos compartiaban tanto con Gao y demás, pero todo ese tema imaginario, ese elemento que maneja la narrativa, es donde hay ese tema de proyección también. Por ejemplo, no solamente a través del avatar se proyecta algo que uno quisiera hacerse, pero que también como la literatura, por ejemplo, la religión también proyecta ciertos elementos del hombre, ya tenemos ahí ciertos elementos de tema, pues, de que no solamente se quedan en la parte cibernética. La intención y el tema, y en algún momento usted dice, bueno, el avatar tampoco es tan nuevo. De hecho, a mí cuando leí al tema de la definición de que el show sobre la máscara digital, el avatar con una máscara digital, pues, también eso refiere a otros elementos griegos clásicos frente a eso. Lo que pretendo frente a eso, y un poco también tratando de entender el tema del elemento anecdótico que usted comienza, es como en ese tercer espacio, los que estaban presentes se dieron cuenta de que había tres momentos, el primigenio, como ese elemento silvestre, que a veces ya existía poco conocido ya hoy de cómo pudo ha sido, pero ya es más conocido frente al mundo rural, el mundo urbano, el mundo industrializado, que ya nos llega un poco más. Y un tercer espacio telemático en donde hoy por hoy, no sé si, bueno, a ustedes no sé qué les pasará, pero en el caso mío o en el caso de algunos que nos movemos en la atención de ciertos espacios de trabajo, se nos convierte como en el pan diario de decir, llegamos a la noche o la mañana y lo primero que encontramos es una pantalla, interactuamos con lo que hay en esa pantalla, y nos vamos a las cinco de la tarde y lo que hicimos de ocho a cinco fue interactuar con una pantalla. O sea, nuestro mundo, para quienes estamos en el mundo, no quiere decir que sea el único, sino que se quedó ahí, pero sí en la situación en donde hay otro tipo de hombre en ese momento, y en ese momento es porque yo en algún momento hablaba de la dilemática situación del prósopo ni del avance. Bueno, soy consciente, perdón, soy consciente que soy cyborg, soy consciente que soy cyborg porque estoy usando gafas, estoy usando anteojos, y eso ya, pues un poco simplista el argumento con ahora, pero ya me haces ahí, bueno, en el sentido de que estoy usando un elemento, un artefacto, ya de por sí podríamos decir, bueno, se puede aceptar esa primera noción, esa primera reflexión antropológica, pero entonces en el momento de las ocho a las cinco de la tarde que soy, cuando estoy metido en un computador, me ha metido en el sentido de que estoy atendiendo unas situaciones de un ciberespacio en donde se me mueve todo lo que yo hablo, interactúo, entonces ya no son las relaciones de usted con su estudiante en el Transmilenio, sino que ya son las relaciones de ese novio que no fue capaz de ir a través presencial de su avatar en el Internet. Entonces, son esos elementos que, decía usted, bueno, puede ser nuevo, o puede ser no tan nuevo, pero quizás el interés de hoy de autoras como él, de las autoras porque predominaban en su gran mayoría, entonces ustedes las han escrito en su gran mayoría en este tema de reflexión, pero los otros autores, frente al tema del ABA, también lo que implicaría el ciberespacio. Usted colocó esta diapositiva y esta presentación acá, que se va diciendo también que como a veces en la Internet se convierte en este tema de proyectar ciertos deseos, creo que para todos, no sé, es simplemente buscar por YouTube, y hoy vemos como hay algunas niñas que pretenden ser Barbie, y de hecho hay un diálogo de la vida en el que tú y se ha modificado un cuerpo, pues ha hecho tantas transformaciones que de, incluso está pensando en ilusiones de los ojos, y están para hacer tal cual como la Barbie, y pues cuando uno ve, pues no se sabe si es verdad de ella, o es un video montado y manipulado para hacernos creer, y es uno de los elementos que tiene el tema de liberespacio, pero por lo que se ve en las noticias del impacto que ha causado, parece que sí es una persona real, pero con esas pretensiones de que una bata no es una fabricación idealista, como es una, pues la Barbie o el M.O. también he escuchado sobre algunas personas que pretenden ser tan perfectas como los dibujos manga, entonces manipulan su cuerpo a tan punto que se parecen a los dibujos manga, y esos son ciertos elementos, profe, que dejo ahí frente a este comentario que usted hace, pero que la reflexión va en torno a qué sujeto, a qué sujeto se está viviendo, está bien y se está viviendo en este tibetismo. ¿Qué es lo que se está viviendo en este tibetismo? ¿Qué es lo que se está viviendo en este tibetismo? ¿Qué es lo que se está viviendo en este tibetismo? ¿Qué es lo que se está viviendo en este tibetismo? ¿Qué es lo que se está viviendo en este tibetismo? Bueno, empiezo por la última parte, profe, y es, me baso, les mencioné a Cirilia, a Paula Cirilia, ella, y creo que hacía mención en la presentación, cuando al comienzo de su libro, bueno, ahí lo presentaba al final, si quieres lo miramos, porque es la última presentación del libro de ella, el tercero, el hombre post-orgánico, el primer capítulo de la autora lo dedica precisamente al tema del capitalismo y la relación del cuerpo, y entonces, frente a eso, ella, pues frente al tibetismo, usted dice cuáles son las intenciones o por qué está el tibetismo, y entonces es un poco la alienación o el desplazamiento que se ve a través del tibetismo, frente al tema... ¡Ay, ya estoy ahí! del tibetismo, ¿sí? ¿Desplazamiento en qué sentido? Pues un poco lo relaciona con la respuesta anterior, pero también hay dos elementos, yo lo veo entre dos elementos, y ahí tiene la primera pregunta, el cyborg, a veces es necesario, en ciertas circunstancias, porque situaciones como la primera presentación, en esta, por ejemplo, la suya, eso puede ser aceptado en situaciones en donde el cuerpo, por situaciones patológicas y enfermizas, carece de ciertas condiciones que otros sí tienen, y yo no puedo tener, ¿sí? El hecho de las gafas de otros pueden ver bien sin gafas, y yo no lo puedo hacer, por ejemplo, la primera imagen que aparece ya sobre el costado superior, cuando ustedes la buscan en internet, lo que les va a decir bien, que este personaje que aparece ahí con una especie de lente o de cámara, es un joven que no puede ver los colores, y entonces se le creó, se le ideó este tipo de máquina para que pueda ver los colores, porque no lo vea blanco y negro, y ahí en la referencia que se hace, lo que explican es que, estará la fe, técnicamente, tecnológicamente, más bien electrónicamente, se hace que los colores tengan un sonido, que sea traducido a través, los colores tengan un sonido, que sea traducido,